... Primero felicitar a Miguel y a Marco que han hecho una excelente etapa y la verdad que lo mío fue bueno, estuvimos peleando relativamente cerca la primera vuelta y después los chicos se me fueron un poco y me mantuve en una lucha apretada con Álvaro desde hoy a la mañana. La verdad que contento, el auto anduvo muy bien, yo prácticamente no me equivoqué, solamente la primera pasada, el tercer tramo me equivoqué un poco, venía con problemas, un poquito de problemas de freno y me fui un poquito afuera, pero después todo el día fue tranquilo, anduve rápido y no cometí grandes errores. La verdad que me faltó, como te decía, estuve un poquito más cerca la primera vuelta, la segunda vuelta hice todo lo posible para descontar y me hacían cada vez más diferencias. La verdad que va a haber que ver, seguramente tengo una parte yo y una parte el auto, pero bueno, ya terminó el asfalto, ahora tenemos una buena puesta a punto para la tierra, me gustan los caminos, el año pasado anduve muy bien, así que esperemos mañana poder recortar un poquito las diferencias que llevan. Me divertí muchísimo, hacía rato que no me divertía tanto en el asfalto y agradecer a los chicos de mi equipo que me siguen dando un auto espectacular, el auto en todo momento anduvo bárbaro, faltó muy poco para poder ganar la etapa, en el tramo, en el más difícil, el del agua, el de los vados, golpí con una piedra en un interno y se abrió un poquito la rueda delantera izquierda y me costó un poco más manejarlo y quizás me cuide demasiado en el tramo de la Florida y ahí Miguel hizo un gran tramo, no hubo mucho más para hacer que el Super Prime, que Miguel volvió a andar rápido y no le pudimos ganar, pero nos falta mucho, sé que mañana en la tierra podemos andar bien, el auto está para andar adelante, depende mucho de cómo se levante Miguel, si se levanta con un buen día o no, así que vamos a ver mañana a dar lo mejor y a tratar de ganar la carrera. Hemos pasado más de la mitad de la carrera, así que no creo que haya mucho para especular, tenemos dos segundos y poquito con Miguel, él no puede especular mucho, yo tampoco, tampoco, aparte tampoco están lejos Nico y Álvaro, así que creo que mañana mucho para pensar, no va a haber, hay que salir rápido desde el primer tramo, el primer tramo estaba un poquito más lindo que el segundo, el segundo estaba un poco más roto, pero creo que no hay mucho para pensar, hay que andar rápido. Feliz, muy contento, realmente ha sido un carrerón, felicitarlo a Nico, a Álvaro, que también hizo una gran carrera y bueno, principalmente a Marcos, que hoy realmente vino rapidísimo, yo tengo un plus, una ventajita extra que en San Luis conozco más los caminos que ellos y bueno, pero realmente me costó muchísimo llevar el ritmo de punta y bueno, pudimos arriesgar un poco en los últimos tramos, en la vuelta a la Florida y ya acá en el super especial y bueno, pasarlo a Marcos, pero por muy poco, así que mañana falta mucho, es duro, el segundo tramo, como decía Marcos, es bastante duro, hay que tener cuidado con la goma y nada, igual vamos a salir rápido a tratar de ganar y ver si podemos empezar el año con el pie derecho. Siempre es bueno arrancar ganando, creo que te da más tranquilidad y bueno, más que nada, no ganando, pero estar en los tiempos de punta, eso es importante, quiere decir que tenemos un gran auto, que arriba del auto, tanto Tutti y yo, vinimos haciendo las cosas bien y eso te da bastante seguridad, así que también quería felicitar a la organización, como lo mencionaba Marcos recién, porque realmente nos hemos divertido mucho, el asfalto no se ensució, las cuerdas estuvieron tapadas a la perfección con gomas, así que la verdad agradecerle a la organización que ha hecho un trabajo bárbaro. Gracias.